Buenas tardes a todos, en honor al tiempo vamos a comenzar y ya de a poco se irán integrando dos personas, de todas maneras, avisarles que está siendo grabada esta charla y además siendo transmitida en vivo por YouTube. Esta es nuestra sexta charla en este ciclo de charlas interdisciplinarias llamadas la Academia para la Construcción de una Ciudadanía Digital. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante relacionado con el cáncer y con una interrogante que se suele hacer mucho, porque es tan difícil curar el cáncer. Y para ello tenemos a Julieta acá con nosotras. Muy buenas tardes Julieta, es un agrado tenerte hoy día. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno y acá tenemos una pequeña semblanza tuya, queremos leer y compartir con todas las personas acá presentes. Julieta Sepulveda Llanes, de la Universidad de Magallanes. Es tecnólogo médico, en mención morfofisiopatología y citodiagnóstico. Es magíster en bioquímica y bioinformática de la Universidad de Concepción. Es candidata de doctorado en biomedicina de la Universidad de Leiden. Cuenta con nueve años de experiencia en investigación en el área de hematológica, especializada en biología molecular y bioinformática. Bueno Julieta, con esta presentación te damos el pase para que puedas ahí compartir tu pantalla y presentarnos sobre este tema que está súper interesante poder abordar. Súper. Voy a presentar mi pantalla en un momento. Bueno, primero que todo, bienvenidos a esta charla y muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder presentar este tema. Como bien decía María Paz, esta pregunta que muchas veces nos hemos hecho, ¿por qué es tan difícil curar el cáncer? Hoy día los invito a que viajen conmigo a través de la historia de cómo en el laboratorio nosotros estudiamos el cáncer. Vamos a empezar con la parte básica. Este es el temario del día de hoy. Vamos a ver los básicos del cáncer. Vamos a tratar de entender primero qué es el cáncer, cuáles son las causas que están asociadas, algunas estadísticas, qué es lo que está pasando en el cáncer en Chile hoy, qué podemos hacer referente a esto y cuáles son los desafíos actuales en el estudio del cáncer. Después vamos a pasar a una parte más específica, donde les voy a contar un poco sobre la investigación que hacemos en el laboratorio y cómo nosotros estudiamos el cáncer. Específicamente asociado a dos tipos de linfomas que van a ser el ejemplo de hoy. Vamos a ver un poco sobre cuáles son estos linfomas, cuál es el mecanismo cancerígeno asociado a estos linfomas, el diseño experimental, los tipos de análisis que nosotros hacemos y les voy a mostrar algunos resultados que tenemos referente a eso. Y en el final vamos a hacer algunas conclusiones generales sobre este tema. La primera pregunta es qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que puede afectar a cualquier parte del cuerpo y en específico va a afectar a las células del cuerpo. No es una enfermedad única. De hecho, existen más de 100 diferentes tipos de cáncer. Vamos a empezar primero, vamos a discutir cómo es el desarrollo del cáncer, vamos a tener nuestras células normales. Después, posteriormente, una de estas células se va a volver anormal y se va a empezar a dividir rápidamente. Esto va a producir que también vasos sanguíneos se adhieran y se acoplen a esta formación cancerígena y el cáncer va a empezar a crecer e incluso puede llegar a expandirse a través de los vasos sanguíneos a otras partes del cuerpo, por ejemplo, lo que sucede muchas veces en el caso de la metástasis. Pero, ¿qué es lo que causa el cáncer? ¿Cuáles son las causas que van a estar asociadas a este proceso? Principalmente, nosotros asociamos o definimos las causas en dos tipos. Vamos a tener aquellas causas que son exógenas y hay otras causas que son endógenas. Y todas estas diferentes causas, al final, el efecto final, va a ser la producción de mutaciones dentro de las células que antes eran normales. Vamos a andar primero un poco en las causas exógenas. Hay diferentes tipos de conductas y cosas que nosotros hacemos a diario que van a estar asociadas. Y esto es algo muy importante porque nos damos cuenta que si entendemos eso, en nuestras manos está mucho de la prevención que podemos hacer para evitar el desarrollo de un cáncer. Y entre los factores más importante, que está casi en un 20%, es fumar. Fumar está asociado a un 20% de los cánceres en Estados Unidos. O sea, que de los diferentes cánceres que hay, un 20% estaría asociado a fumar. Después de esto, está el exceso de peso corporal, que también tiene alrededor del 12%. Tenemos posteriormente el alcohol, que está alrededor del 6%. La radiación UV. También tener una dieta que es pobre, significa que no incorpora vegetales o que siempre consume carnes procesadas o el mismo tipo de alimentos. Infecciones, como el caso del helicobacter pylori, lo que sucede en el cáncer de estómago, que está asociado específicamente a esa bacteria. Y también la inactividad física. Todos estos factores van a estar asociados al desarrollo de un cáncer. Y por supuesto, además de esto, hay un componente genético que también está asociado al desarrollo de cáncer. Y por otra parte, vamos a tener los componentes endógenos, que vamos a revisar más en la segunda parte de nuestra presentación. Un poco más para hablar qué es lo que está pasando aquí en Chile, qué es lo que pasa con cáncer. En Chile, cada año 50.000 personas son diagnosticadas por cáncer. Y es la segunda causa de muerte en Chile. La primera son enfermedades cardiovasculares. Y hay diferentes tipos de cáncer que afectan también de forma diferencial por el genio. Los cánceres más frecuentes están la próstata, el cáncer de estómago, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, y el cáncer de mamá. Siendo el cáncer de próstata el más frecuente en hombres y el cáncer de mamá el más frecuente en el caso de las mujeres. Por ejemplo, también es conocido que en nuestra región, en la región de Magallanes, el cáncer de colon tiene una tendencia más alta, casi el doble que el nivel nacional. Y eso también está muy asociado al proceso de alimentación que se da en esta región, donde hay menos acceso, por ejemplo, a frutas y verduras y más consumo de carnes, por ejemplo, o carnes rojas o carnes emparrilladas. Pero, ¿qué podemos hacer? Si nosotros sabemos esto, si nosotros conocemos estos diferentes factores de riesgo que están asociados a la producción del cáncer, ¿qué tenemos que hacer? Es exactamente evitar y disminuir los comportamientos asociados a estos factores de riesgo. Esto significa no fumar, por ejemplo, hacer nuestro hogar un lugar libre de humo, tratar de mantener un peso saludable, hacer ejercicio, ojalá diariamente, comer saludablemente, lo que me refería, incluir diferentes tipos de alimentos, incluir legumbres, frutas, verduras, tratar de disminuir las bebidas alcohólicas o evitarlas totalmente. También evitar la exposición solar, porque, como vamos a ver, la exposición solar no solamente está asociada a cáncer de piel, sino que también puede estar asociado a otros tipos de cáncer. También debemos protegernos de sustancias cancerígenas, que puedan estar en un lugar de trabajo o en el medio ambiente. Y también los niveles de radiación. Por ejemplo, cuando se, hay algunas carreras, por ejemplo, tecnología médica que tienen una mención en radiología y ellos están expuestos a radiación y tienen que estar constantemente chequeando que esos niveles no suban más de lo permitido. Entonces, el mensaje aquí es que hay ciertas medidas y que nosotros podemos hacer algo con esto. Podemos hacer un cambio. Por otra parte, ¿por qué es tan difícil curar el cáncer? Es porque el cáncer en sí es una enfermedad altamente compleja y tiene una heterogeneicidad subclonal. ¿Y qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, vamos a tener, como vemos en la primera figura, células normales y va a haber una población tumoral que vemos en rojo, pero después se van a producir cambios dentro de estas células y se puede crear otra población tumoral que es diferente a la que ya había. entonces vemos que dentro del mismo cáncer hay diferencias dentro de las células cancerígenas. Quiere decir que no todas las células cancerígenas son iguales. Además, el cáncer es un ente, podemos decir, muy inteligente. Se va adaptando al microambiente donde está y empieza a interaccionar, como vemos en la figura 2, con los vasos sanguíneos y empieza a producir una expansión de vasos sanguíneos hacia la región tumoral y de esa forma tener alimento y poder ir creciendo más continuamente. Y también interacciona con otros tipos de células y de esa forma se fortifica y crece. Y también pasa mucho que en los estudios de cáncer muchas veces se usan líneas celulares. Las líneas celulares son tejidos que se usan en el laboratorio que son mortificados. O sea, se usan generalmente uno lo puede usar diariamente. Significa que no son la muestra de un paciente sino que es una línea que uno puede usar como modelo de un cáncer. Por ejemplo, es un modelo de cáncer cervicuterino, modelo de cáncer de pulmón y tenemos esas células que se parecen a ese cáncer y eso se usa muchas veces en el laboratorio. Pero lo que se ha visto y se ha encontrado es que se hace un estudio en estas células que son un modelo de un cáncer. Pero después, cuando queremos pasarlo a los pacientes, lo que sucede muchas veces es que los resultados no son los mismos porque dentro del paciente hay mucha más diversidad, es mucho más complejo y este modelo que estamos usando no tiene toda la diversidad y complejidad del cáncer real. Entonces, muchas veces después los tratamientos fallan porque se usó una línea celular para el estudio. Entonces, tratamos de ver los básicos sobre el cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y qué podemos hacer nosotros también? Como les conté, uno de los desafíos en el estudio del cáncer es que se usa líneas celulares. Lo que les quiero presentar hoy día es un estudio que estamos haciendo en nuestro laboratorio donde nosotros no usamos muestras celulares y en sí usamos las muestras de los mismos pacientes para hacer todos los análisis, para tratar de entender de forma más profunda qué es lo que está pasando realmente en estos pacientes. Así que les quiero presentar un poco del trabajo que he estado haciendo. Como les conté al principio, habían diferentes tipos de causas del cáncer. Teníamos aquellas exógenas, pero también hay algunas que son endógenas. y entre esas tenemos una que está asociada a una proteína. Esta proteína se llama AID. Ese es el nombre que le vamos a dar por el resto de la charla. Y esta proteína es un agente endógeno que produce mutaciones dentro de nuestras células. Para poner un poco más en contexto, nosotros estamos estudiando los linfocitos B. Los linfocitos B son células blancas. Dentro de la sangre hay células rojas y células blancas, de forma muy general. Y dentro de estas células blancas nosotros tenemos los linfocitos B. Los linfocitos B su función nos protegen de diferentes tipos de agentes externos, ya sean virus, ya sean bacterias, cualquier tipo de patógeno. Y como en esta imagen el linfocito B tiene en su superficie un receptor que es el que va a identificar estos diferentes patógenos. Y son diferentes tipos de receptores. Para diferentes tipos de patógenos nosotros necesitamos un receptor. Y esta diversidad de receptores que tienen los linfocitos se otorga porque el receptor se empieza a mutar para poder reconocer diferentes tipos de cosas. Y hay una proteína que es la proteína A y D que es la que produce estas mutaciones en el receptor. Pero como podemos entender esta es una actividad totalmente normal y es algo necesario en nuestro cuerpo. nosotros necesitamos estas mutaciones en el receptor para poder reconocer diferentes tipos de entidades. Las mutaciones como les decía ocurren específicamente en los genes de la inmunoglobulina que es el receptor de los linfocitos B y ocurren a través de un proceso que se llama hipermutación somática. Aquí están pueden ver en las imágenes el gen de la inmunoglobulina pesado y el gen de la inmunoglobulina liviano y ahí vemos como A y D está produciendo mutaciones en diferentes regiones del gen. Y esto es lo que le va a dar la diversidad al receptor para reconocer diferentes tipos de cosas. Esto es lo que sucede normalmente y fisiológicamente en las células B. y esta función en específica está muy definida. Dentro de nuestras células dentro de nuestros linfocitos B nosotros vamos a tener ADN el ADN está compuesto por cuatro nucleótidos A, G, T y C y A y D solamente van a mutar los nucleótidos con una letra C y los va a convertir en un uracilo con una letra U y para hacer esto van a ser en específicas regiones van a haber tres motivos que A y D va a reconocer y estos tres motivos que son los que salen en la parte inferior cuando están estos motivos presentes en el ADN A y D se va a posicionar en el ADN y va a producir la mutación de C A u por ejemplo pero ¿qué pasa en neoplasia? en neoplasia de linfocitos B este proceso se desregula y hay dos ejemplos que le quiero hablar el día de hoy el primero es el linfoma folicular este es un tipo de neoplasia de linfocitos B que se da específicamente en el centro germinal que es como observan en la primera imagen donde al lado izquierdo tenemos la estructura normal de un linfonodo y en la parte derecha tenemos la estructura aberrante o cancerígena de un linfonodo donde vemos un exceso de folículos que están presentes en el linfoma folicular que es la característica que le da el nombre a esta enfermedad otra característica de este linfoma es que presenta una mayor expresión hay mayor cantidad de esta enzima de esta proteína A y D que produce mutaciones por lo que los procesos de hipermutación somática son mucho más altos que normalmente uno puede encontrar en una célula normal y otra patología es la leucemia linfocítica crónica que vamos a llamarle como en inglés CLL esta no es una no es no está abocada en el centro germinal y existen dos diferentes subtipos que están asociados al nivel de mutación del receptor de la inmunoglobulina y también van a tener un nivel de hipermutación somática y en general como se clasifican porque se ve una aberrante proliferación de linfocitos cuando lo observamos a nivel de la sangre a nivel en la figura que está a la derecha vamos a ver la sangre normal donde tenemos un mayor recuento de glóbulos rojos pero en el caso de la leucemia vamos a ver que estas linfocitos toman territorio y son mucho más abundantes y en ambos casos es conocido que A y D esta proteína está funcionando de forma anormal de forma aberrante por eso nosotros queremos analizar o el objetivo de nuestro estudio es poder conocer cuál es la contribución de A y D como este agente mutagénico pero ahora maligno porque ya no va a estar solo mutando los genes de la inmunoglobulina sino que puede estar mutando todo el genoma que eso va a tener grandes consecuencias a nivel del cáncer y vamos a verlo tanto en los pacientes con linfoma folicular y en los pacientes que tienen CLL para esto como les contaba al principio nosotros utilizamos muestras de pacientes utilizamos 33 pacientes con FL y 30 pacientes con CLL y para y de los pacientes nosotros generalmente teníamos muestras sanguíneas la mayoría de las veces o de los o de los o de los nodos foliculares por ejemplo también es la otra opción en donde estaba el cáncer y también teníamos muestras normales del mismo paciente por ejemplo muestras de piel o muestras de una región donde el tumor no estuviera presente nuestro principal análisis fue realizar la técnica WES que es conocida como la secuenciación del ADN pero a nivel exónico o sea nosotros tenemos toda esta secuencia de ADN pero solamente nos queremos enfocar en el nivel exónico que es donde están los genes presentes y donde las mutaciones van a tener un mayor impacto en la célula entonces después de secuenciarlo nosotros vamos a obtener un recuento de los diferentes tipos de letras que están presentes en cada paciente nuestro objetivo de esta técnica es poder secuenciar el ADN de todos estos pacientes o sea hicimos una secuenciación de 63 pacientes y luego de esto luego de obtener esta información de secuenciación lo que hicimos fue un análisis que disculpen fue un análisis que se llama análisis de firmas mutacionales y en este proceso nosotros sabemos y como les expliqué anteriormente que hay diferentes tipos de factores y procesos mutacionales que van a producir mutaciones en las células uno de estos es la radiación UV que va a estar asociada usualmente con melanoma pero también puede estar asociada con otros tipos de cáncer lo mismo pasa con el tabaco que va a estar asociado a cáncer de pulmón envejecimiento es un proceso que en general va a estar asociado a muchos procesos de cáncer y en nuestro ejemplo el que le estoy presentando hoy día esta proteína que se llama AID y que va a estar asociada a las neoplasias de los linfocitos B entonces lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la secuenciación del ADN y después de esto vamos a ver dónde están las mutaciones de los pacientes todas las mutaciones hay mutaciones por ejemplo de una citocina de C a T de G a A y vamos a definir todas las mutaciones que están presentes en el organismo después de esto vamos a aplicar diferentes algoritmos de Machine Learning para poder entender y clasificar todos estos procesos mutacionales que encontremos después de esto vamos a asociar los patrones que encontramos con algunos de los procesos mutacionales que indiqué anteriormente y estos son algunos de los resultados que hemos encontrado al hacer el análisis en los pacientes aquí están los resultados de los 63 pacientes todo todo junto es un es un resumen y van a ver en el primer gráfico clasifiquen las mutaciones o sea las ¿cuáles mutaciones eran de un cambio de una C a una T de un cambio de una T a una C de una C a una A y así consecutivamente y después hay dos barras una está asociada a FL y otra está asociada a CLL y aquí está la frecuencia o el porcentaje de mutaciones asociadas a estos dos tipos de entidades y cuando vemos claramente cuando vemos en forma general esto vemos que el patrón es muy similar o sea que cuando vemos simplemente estos seis tipos de mutaciones de sustituciones vemos que en general el patrón es similar entre FL y CLL después fuimos un poco más en específico porque nosotros sabíamos que habían mutaciones que podían estar asociadas con esta proteína llamada AID como expliqué anteriormente esta proteína ejerce su función en determinados motivos que son los que están acá abajo en estos motivos WRCY WANRCG y estos motivos son los que van a estar asociados con la acción de esta específica proteína entonces lo que vimos es ok las mutaciones que nosotros encontramos cuáles están asociadas a estos tres motivos y encontramos que en linfoma follicular los motivos están en colores azul verde y esmeralda azul claro es como entre verde y azul pero estos tres colores son los que representan los motivos que estamos buscando y en el caso de FL un 42% de todas las mutaciones que encontramos en los pacientes está relacionada con la acción de esta proteína AID en cambio en el caso de CLL vimos que el porcentaje de relación de mutaciones con esta proteína es un poco menor es 34% y después por supuesto nos preguntamos ok sabemos que en estos dos linfomas hay un alto efecto de esta proteína en las mutaciones que encontramos nuestra pregunta era ok en cáncer que no están asociados de ninguna forma con esta proteína encontramos porcentajes altos y buscamos en el ejemplo del cáncer de piel que se ve que lo ven en la pantalla como SKCM y vimos que la cantidad de mutaciones asociados a este mecanismo es muy baja solo 9% y en el caso de cáncer de mama que es BRCA está asociado a un 21% parece ser que este mecanismo es mucho más importante y fundamental en el caso de los linfomas que estamos estudiando y aquí voy a ir con ustedes paso a paso para explicarles este gráfico lo que hicimos como les mostré en la figura anterior nosotros clasificamos nuestras mutaciones primero las clasificamos en estos seis subtipos un cambio de C a un cambio a una A un cambio de una C a una G y así consecutivamente y después lo que hicimos fue agregar otra capa de información lo que agregamos fue el contexto es decir en la secuencia original cuál era el nucleótido antes y el nucleótido después de cada una de las regiones donde se produjo la mutación y esto es lo que ven en la parte inferior del gráfico todas estas letras indican el contexto donde estaba la mutación y cuando hacemos esto vamos a clasificar nuestras mutaciones ya no ahora en seis tipos sino si nosotros consideramos el contexto el trinucleotid el contexto de trinucleótidos vamos a encontrar que ahora hay 96 posibles opciones en cómo clasificar nuestras mutaciones y también aquí en rojo les señalo el motivo específico uno de los motivos que está asociado con la acción de la proteína A y D y como ven es muy alto tanto en linfoma folicular en CLL y también en las regiones específicas de la inmunoglobulina cuando nosotros solo observamos el gen de la inmunoglobulina podemos ver que es la más importante región donde se producen mutaciones en este gen y esto está asociado con el primer motivo el motivo canónico de esta proteína y ahora como pueden imaginar la cantidad de información que tenemos es tremenda o sea ahora ya tenemos 96 posibles formas de clasificar nuestras mutaciones y tenemos más de 63 pacientes entonces ahora es cuando se pone más complejo y también divertido el análisis porque aquí es cuando nosotros nos apoyamos de técnicas como Machine Learning que nos permiten entregarnos un resumen de toda esta información que encontramos y entregarnos los patrones fundamentales que pueden explicar todo todo este conjunto de información y eso es lo que estamos haciendo en esta segunda parte del análisis tomamos incluimos todas las mutaciones de los pacientes en los diferentes tipos de contexto y utilizamos Machine Learning para poder realizar cuáles eran los patrones más importantes en estas muestras y lo que encontramos son tres patrones que son los que ven al lado izquierdo de su pantalla y una vez que nosotros encontramos estos patrones y dijimos ok estos son los patrones que explican nuestras muestras nuestros pacientes tratamos de ver qué es lo que a qué era lo que se parecían estos patrones porque dentro del mundo hay muchos grupos estudiando y haciendo análisis de firmas mutacionales y existen unas ciertas referencias de algunos patrones que ya se conocen cuál es la causa o por qué es lo que produce ese patrón y lo que encontramos es que nuestro patrón número dos está asociado a dos firmas que ya habían sido que ya habían sido explicadas anteriormente y estas dos firmas están asociadas a deficiencias o problemas en la reparación del ADN lo que tiene mucho sentido porque si estamos viendo tantas mutaciones también podemos pensar que existe algún tipo de problema en el proceso de reparación del ADN y nuestra firma número tres está asociado a dos otras firmas que ya habían sido descritas anteriormente que la firma uno y la firma cinco y estas dos firmas generalmente se encuentran ubicuamente en muestras con cáncer que es nuestro caso lo que también tiene mucho sentido que nosotros hayamos encontrado este patrón y la primera el primer patrón el número uno que observan ahí dice GC y esta firma tiene una composición única nosotros no pudimos encontrar ningún tipo de patrón anteriormente que puede explicar esta específica firma que nosotros encontramos en nuestro paciente así que esta es como una firma novedosa una nueva firma que se está describiendo a través de los pacientes después de este paso lo que hicimos que es el gráfico que ven en la parte central el gráfico circular lo que quisimos ver ok sabemos estos tres patrones que tenemos queremos saber cuál es la contribución de cada uno de estos patrones pero ahora mirándolo a nivel de paciente aquí van a ver en este círculo que en su lado izquierdo van a tener las muestras que corresponden a pacientes con linfoma follicular y en el lado derecho vamos a tener aquellos pacientes que tienen CLL y vamos a ver cuál es la contribución o cuánto de esta asignatura tienen cada paciente en general podemos ver a simple vista que los pacientes que tienen CLL tienen una gran contribución de la asignatura 1 o de la firma 1 y de la firma 2 en cambio en los pacientes con linfoma follicular vamos a ver que esto es más diverso y que algunos pacientes los que están más arriba presentan más contribución de esta asignatura GC de esta asignatura novedosa que encontramos y algunos pacientes los que se encuentran más abajo tienen mayor contribución de la asignatura o de la firma asociado a reparación del ADN o sea que vemos ya que estos cáncer tienen una diferente contribución de los patrones que observamos y lo que hicimos obteniendo esta información lo que nosotros queríamos saber es podemos con la información de las firmas mutacionales clasificar nuestras muestras de acuerdo a diferentes tipos de acuerdo a la contribución de estas firmas por muestra y lo que van a ver aquí es en la parte inferior ven todas las muestras de los pacientes y ahora ya no están ordenados por CLL o linfoma follicular y lo que realizamos fue una clasificación a través de una agrupación jerárquica divisiva en realidad es un tipo de lo que tratamos es de agrupar las muestras por lo más parecidas que puedan ser o sea que lo que vamos a ver aquí es que vamos a tener tres grupos supone que los tres grupos comparten ciertas contribuciones de las firmas mutacionales en el primer grupo podemos ver que en su mayoría pero no completamente están asociados o están incorporados muestras de CLL y que tienen una gran contribución de lo que es la asignatura o la firma 1 y esta firma fue una firma que se encontraba ubicua y la firma 5 que es la firma más predominante en este en este grupo en específico con más de 65,7% después vamos a ver el grupo 2 que está predominantemente constituido que está por muestras de folicular pero también con unas muestras de CLL y con una contribución mixta de diferentes tipos de signaturas y finalmente nuestro grupo número 3 que está constituido casi solamente por linfoma folicular y tiene una mayor predominancia de la asignatura GC que ven en color morado con más del 60% de la contribución que está otorgada por esta firma mutacional pero lo que quiero es que aquí vayamos un poquito más al detalle y empecemos a comparar cada una de estas muestras y cuando vemos y tratamos de comparar los patrones o las contribuciones de la asignatura de cada una de estas muestras vamos a ver y vamos a observar que ninguna de estas muestras es igual a la otra siempre hay un pequeño cambio o una pequeña diferencia en la distribución de cada una de las firmas mutacionales es decir cuando vemos esto ya podemos entender por qué decimos que el cáncer es una enfermedad tan compleja porque podemos ver que incluso cuando observamos dentro de un mismo tipo de linfoma follicular o CLL vemos que incluso dentro del mismo tipo los pacientes difieren en cuanto a su patrón no son exactamente iguales no es exactamente la misma enfermedad y después finalmente lo que hicimos queríamos saber si porque encontramos tantos tipos de mutaciones en estas muestras lo lógico era pensar si existían también problemas en las vías de reparación que las células tienen normalmente para tratar de borrar estas mutaciones entonces miramos diferentes tipos de vías de reparación que no voy a andar mucho en detalle pero hay varias por ejemplo BER o MR hay diferentes tipos de vías de reparación y observamos y tratamos de buscar si habían mutaciones en los genes que están asociados a las vías de reparación y lo que encontramos es que en más de 70% de las muestras de linfoma follicular encontramos alguna mutación en el sistema de reparación lo que nos puede explicar por qué estamos encontrando estos errores dentro del ADN y al contrario en el caso de CLL la proporción de mutaciones en los sistemas de reparación es mucho menor es cerca del 47% lo que aquí vemos diferencias entre linfoma follicular y CLL y ahora llegamos a la parte general de las conclusiones de todo este trabajo nosotros definimos los procesos mutacionales que están presentes y que dan forma al panorama mutacional de linfoma follicular y CLL identificamos ciertos patrones asociados a FL y CLL pero como les mostré en los resultados también mostramos que hay una heterogeneidad presente en cada paciente nunca encontramos un paciente igual a otro paciente siempre habían diferencias en cada uno de los pacientes que observamos cada muestra que observamos es única las mutaciones del ADN son altamente dinámicas y incluso aunque no se los presenté ahora nosotros también observamos que dentro del mismo paciente si tomamos una muestra ahora y si tomamos una muestra dentro de un tiempo un año vemos ya diferencias dentro del mismo paciente por eso que el cáncer es una entidad tan cambiante y tan difícil de poder entender porque está cambiando constantemente debemos entender al cáncer como una entidad altamente compleja es dinámica única e individual a cada paciente incluso dentro de un mismo grupo como observamos aquí incluso dentro del grupo de FL o dentro del grupo de CLL nosotros encontramos diferencias por eso aquí es el hincapié de dónde tenemos que mirar ahora tenemos que hacer estrategias de tratamiento deben ir acorde a estas observaciones lo que quiero decir es que el tratamiento personalizado medicina personalizada es lo que es necesario para poder tratar de forma certera los procesos cancerígenos y para finalizar quería dar mis agradecimientos hay mucha gente a la que debo agradecer por esta investigación por una parte al departamento de hematología del hospital LUMC de los Países Bajos donde realicé esta investigación y también por supuesto a la universidad de magallanes a la facultad de ciencias de salud y también a la CATG que me dieron todo el soporte para también continuar con mi investigación por lo que lo agradezco mucho y sinceramente a los pacientes y familiares que otorgaron sus muestras para que podamos hacer estos estudios muchas gracias muchas gracias a ti Júlida por entregarnos toda esta información super interesante y nos mostraste también parte de tu investigación que realizaste así que muchas gracias por compartir eso con nosotras un placer antes de ir a las preguntas nos gustaría hacer una pequeña dinámica como de cierre de este taller y queremos compartir un mentímeter para hacer unas preguntitas a la gente para saber qué cosas les llamó la atención y todo eso de esta presentación acá creo que ya la están compartiendo bueno para ingresar al mentímeter tienen que ingresar desde su celular o desde su mismo computador de donde estén de donde les sea más fácil ingresan a www.menti.com y una vez dentro les va a pedir un código el código es el 58 72 51 21 o si se le hace mucho más fácil pueden escanear este código QR y ahí tienen varias alternativas para poder ingresar al mentímeter por mientras si quieren vayan haciendo preguntas en el chat había gente que estaba comentando mientras ingresan a la aplicación creo que ahí está ingresando gente porque veo unas manitos sí ahí veo también sí la primera pregunta creo que es una nube de palabras sí con una pregunta que acá Julieta nos hace cuál es el mayor factor de riesgo de cáncer y ustedes desde sus celulares pueden comenzar a enviar sus respuestas y se va formando una especie de nube de palabras con todas sus respuestas lo pueden hacer claro también lo pueden hacer claro en el mentimeter o en el chat si es que no pudieron ingresar también en el mentimeter creo que esto estaba en tus primeras láminas de la presentación Julieta y muchas quedamos acá impactadas sobre todo las que espuman un riesgo el tema del tabaco estaba en primer lugar exactamente y ese es el problema porque uno muchas veces piensa que tabaco cáncer de pulmón pero se da cuenta que afecta a muchos otros tipos puede afectar mucho estar asociado a muchos tipos de cáncer exactamente ahí está el sedentarismo fumar ahí se van a ver las palabras más grandes en tamaño a diferencia de las demás son las que más se repitieron en el público ah super que bonito fumar sobrepeso son las que están más grandes este mentimeter para la gente que va a ver la grabación después va a poder también ingresar al mentimeter y puede seguir enriqueciendo con palabras va a seguir aviando sí y ahí Juliete lo puede claro lo puede seguir revisando con el tiempo va a estar ahí el link sí creo que hay otras preguntas estas son con opción múltiple ya acá bueno se hace una pregunta y tienen que seleccionar cuál es la correcta y es con tablas de clasificación al final es como una especie de trivia ya si quieres podemos comenzar ya cuántos tipos de cáncer existen esa es la pregunta 10 30 50 o más de 100 esas son las alternativas ahí ustedes vayan clickeando cuál creen que es la la correcta es como más rápido el juego claro y claro la respuesta era más de 100 la correcta genial ah y se ven por puntaje sí ahí vemos quiénes van liderando ahí la tabla de clasificación sí vamos a la siguiente entonces son cuatro preguntitas hasta la segunda del celular también se puede Ignacia por si quieres ingresar cuántas personas son diagnosticadas al año por cáncer en Chile y acá están las alternativas mil 100 10 mil 20 mil o 50 mil al año la mayoría respondió 50 mil estaba ahí en lo correcto una cifra bien alarmante exactamente y a ver quién quedó en nuestra tabla de clasificación o se verá al final no hay ahí ya está quedando como Javiera sigue liderando exactamente ya vamos a ir a la tercera pregunta a ver qué dice es el cáncer la primera de causa de muerte en Chile verdadero o falso ahí súper rápido contestaron súper sí no y ahora vamos a ver la tabla cómo varía esto ya ahí están un poquito más empatados todos se ve como más lento en mi pantalla pero Javiera sigue ahí repuntando y ahora ya viene la última pregunta qué células actúa la enzima hay de de amenazas y cocina inducida por activación ahí está la la abreviatura oh ahí ya respondieron todas así que estaban bien atentos parece súper súper buen resultado me alegro porque no alcanzé ni siquiera a leer las alternativas estaban listos sí y ahora vamos a ver por la tabla de clasificación a ver quién ganó parece bueno sigue moviéndose Javiera wow felicitaciones Javiera sí súper Javiera muchas felicidades bueno Julieta creo que habían acá algunas preguntas aquí veo sí veo una pregunta la primera de Marco Salgado las células son iguales en todo el cuerpo a ver las células tienen exactamente el mismo material genético en todo el cuerpo pero el nivel de expresión las proteínas que están expresadas en cada célula varía de acuerdo al tipo celular de nuevo Marco Salgado una metástasis de un cáncer de hueso que se va por la sangre ¿por qué no genera un cáncer de hueso en otro lugar por ejemplo en el pulmón? generalmente los procesos de metástasis lo que va a producir es que dentro del del ambiente del microambiente donde se aloja esta célula cancerígena va a empezar a producir que las células alrededor empiecen a cambiar su patrón normal de expresión y generalmente si se va a alojar en el pulmón lo que va a producir es un cáncer o una asociación a células más parecidas al cáncer del pulmón que al hueso porque va a producir una desregulación de las células que están alrededor de este tejido entonces por eso generalmente es en esta forma como se va produciendo el proceso cancerígeno se produce una desregulación de la función de las células donde está el microambiente cancerígeno y la última pregunta ¿cuál es la diferencia entre una mujer que tiene un cáncer de mama a una que tiene ductal? Bueno yo no soy no estudié medicina pero lo que tengo entendido es que dentro de la de la estructura de la mama hay diferentes tipos de células hay células que son ductuales que van a estar en los conductos de la glándula mamaria y algunas células que van a ser glandulares que van a ser las que van a tener diferentes funciones hormonales u otro tipo de función excretora y depende el tipo de qué tipo de célula se vea afectada por el cáncer va a estar asociada a qué tipo de cáncer se va a desarrollar posteriormente acá tengo un comentario de Paula Vergara que dice que la radiación de escáner en varias ocasiones puede ser un factor para cáncer generalmente lo que se hace cuando se trabaja con radiaciones cuando uno va a realizarse un escáner se tratan de reducir al mínimo la cantidad de emisión o la cantidad de tiempo que el paciente va a estar afectado por este proceso de radiación por lo que en términos normales generalmente uno no va a tener un proceso de cáncer que va a estar asociado porque uno se va a hacer por ejemplo una radiografía serían casos muy extremos cuando no sé uno se realiza 10, 20 radiografías pero generalmente si ese fuera el caso en un tiempo muy corto generalmente si ese fuera el caso habría un registro de tu nivel de cuántas veces tú has estado puesto expuesto a la radiación y con eso también se tratarían de disminuir y buscar otras alternativas para no aumentar el proceso de exposición a radiación ahora tengo otra pregunta que van apareciendo mal Franco Muñoz bueno felicitarte por la investigación Julieta preguntarte si has publicado parte de tu trabajo sobre todo por el motivo que encontraron y que no se ha escrito aún creo que era el de las islas del CPG o si lo siguen investigando en mayor profundidad muchas gracias Franco sí lo publicamos el año pasado publicamos exactamente este trabajo y un poco más en profundidad y lo que me pregunta sobre las islas CPG es un motivo nuevo en realidad eso también es verdad fue descrito creo que aproximadamente tres o cuatro años anteriormente por otro grupo y nosotros también encontramos lo mismo en nuestro trabajo que también está publicado puedes buscar mi nombre Julieta Sepúlveda y vas a encontrar mis publicaciones asociadas super muchas gracias acá había un comentario que se me había perdido de Marcela Fica dice ella que está actualmente con un cáncer a remisión y es increíble saber cada día más información está muy agradecida por la charla que diste me alegro Marcela espero que vayas bien si todos están agradeciendo toda la información que nos brindaste el día de hoy nosotros también estamos super felices de haberte tenido hoy día con nosotros en esta charla porque era un tema bien interesante para la comunidad en general saberlo y también conocer parte de tu investigación que has hecho porque también has ido al extranjero entonces para la universidad igual es bueno saber y conocerte muchas gracias muchas gracias por la invitación fue un placer igualmente y bueno a toda la gente que está acá también mencionarles que se encuentra como la segunda parte de este taller donde ustedes se pueden certificar con una constancia de que participaron en este taller solamente tienen que ingresar al campus al aula virtual de la universidad y ahí tienen que responder una serie de preguntas que Julieta le trae para ustedes ¿ya? así es que muchas gracias Julieta por el día de hoy por tu charla y esperamos verte pronto tente con nosotros muchas gracias saludos a todos gracias por unirse y saludos a todos muchas gracias que tengan una excelente tarde chao 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 ¡Gracias!